Es que yo te dije que no lo hiciéramos, Estefan. Puta que la cagaron, weón. Ahora cómo crees, esta weón, retomo todo esto. Chica, perdona si tú sabés que en la quermés funciona. No, que ¿sabés lo que pasa? Es que fuiste tú. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. ¿Cuándo ha encontrado algo en tu cartera? Besarte y verte ser pequeño por la carretera. Vamos a hablar de tamaño de la chica. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un día. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también. Las nubes grises también forman parte del mensaje. Y no me veas así, soy un culpable aquí, fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Y él se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la escocada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Lo dije Dilo Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú